Junto a ti, no importa nada Y hubiste el senso que el cielo da mi jornada Y ven a ir a corrala Hoy vuelve por dentro En ti, en ti Atraveso el cielo Y hoy viví Si no tengo el sol detrás de mi sol Cuando tú no estás por dentro Hoy vuelve por dentro Hoy vuelve por dentro Hoy vuelve por dentro Hoy vuelve por dentro Yo a mi Hz Quiero reír Hoy vuelve por dentro En mí, en mí, atravese el cielo por ti Sin un buen corazón, dejamos grito Y cuando tú me estás, me vuelve el dolor No me siento sin vida, te lejos, te lejos Pero siento que muero Si no te tengo No me vuelvo el dolor Y en mí, atravese el cielo por ti Sin un buen corazón, dejamos grito Y cuando tú me estás, me vuelve el dolor Y cuando tú me estás, me vuelve el dolor